Vale, bueno, vamos a ver algunos elementos básicos, fijaros, por ejemplo yo, os pongo aquí la ficha técnica de una encuesta nuestra, los elementos, algunos os los explico un poco más en detalle, otros menos, pues es el universo, el conjunto de elementos objeto de una investigación, en el caso de esta encuesta los mayores de 18 años, el ámbito es el área donde se encuentran los elementos, pues ámbito nacional, muestra que lo vamos a ver ahora, mil entrevistas con este margen de error para datos globales con un nivel de confianza, cómo se hace la selección, qué tipo de entrevista, cuándo se ha hecho el trabajo de campo, quién lo ha hecho, quién lo ha dirigido, esto es más o menos lo que la norma te pide que tú pongas en una ficha técnica, de aquí hay algún elemento bastante interesante desde el punto de vista, por ejemplo la muestra, aunque ya os digo que no hay que volverse locos con el tamaño de la muestra, ya lo vamos a ver porque digo que no hay que volverse locos, y luego si esto es una entrevista de un determinado tema, también es muy importante que tenéis la fecha del trabajo de campo, porque no es lo mismo que un trabajo de campo se haya hecho a lo largo de tres semanas, que se haya hecho a lo largo de dos días, porque si precisamente estamos diciendo que la sociedad va cambiando y que esto es magmático, si yo necesito un mes para hacer un trabajo de campo, es posible que la opinión de la ciudadanía no sea la misma el primer día que el día 30, en principio, sin volvernos locos también, lo más razonable es que los trabajos de campo se acoten cuando es un tema de máxima actualidad, yo insisto, si estoy viendo cuál es la valoración de la política municipal del proyecto de Pamplona en tema de jardines, parques, tal, nos da un poco más igual que el trabajo de campo que dure 10 días, porque no va a haber grandes variaciones en la opinión que la gente tiene sobre la recogida de basuras hoy, al lunes que viene, si hay una huelga o algo así, mientras que si lo que quiero saber es intención de voto, porque hay elecciones dentro de tres semanas, pues cuanto más cortito sea el trabajo de campo, mejor, ¿no? Tema de muestra, algunas cosas os cuento que yo creo que a veces no están muy claras, bueno, pues puedes hacer una encuesta, pero puedes hacer un censo, ¿no? El censo yo creo que es muy claro, como su propio nombre indica, ¿no? Tú en un censo preguntas a todos, o sea, si tu universo son 15.000, pues preguntas a los 15.000, pues típico, ¿no? Trabajos que se hacen sobre médicos, sobre profesores de una comunidad autónoma, bueno, pues tú haces una cosa, pensar y les preguntas a todos. El panel son distintas encuestas que se realizan a lo largo del tiempo con una muestra fija en la que contestan siempre los mismos encuestados, ¿no? Y esto se usa para medir variaciones. Por ejemplo, las oscilaciones en el consumo en España se suelen medir por grandes pánales. Los pánales en los que hay 10.000 personas, 8.000, 15.000, entonces tú vas viendo cómo esas personas oscilan en su consumo. Y luego está el tema del tracking. El tracking es un tema muy interesante porque te permite medir muy bien la evolución de algo, ¿no? La idea de cómo funciona un tracking, yo siempre pongo esta imagen porque a mí me resulta muy agradable, pero luego a veces la gente no la entiende, entonces igual es que soy un poco yo ceporro, me imagino imágenes. Mirad, la imagen de un tracking es, imaginaros, la rueda de un tanque, la rueda de un tanque, ¿sabéis lo que es, no? El tanque está parado y yo tengo mil encuestas. Pues el tanque empieza a andar y se incorporan 200 por delante, pero las de atrás se han ido, ¿vale? Tú vas avanzando. Entonces en un tracking, por ejemplo, si tú tienes mil encuestas, cada día eliminas 200 o 300 y metes 200 o 300. Esto que te permite ir sabiendo muy bien cómo está variando la opinión pública día a día. Los datos que os doy, bueno, podrían ser 10.000 e ir eliminando 2.000, me refiero, podrían ser 600 e ir eliminando 100, o lo que cada uno considere, ¿no? ¿Qué es lo que se suele hacer? Los censos no se suelen usar en política, lógicamente, los paneles estadounidenses tampoco, y los tracking se suelen hacer, los partidos los hacen, conforme avanza la campaña electoral o conforme se acerca la campaña electoral, ¿no? Una cosa muy racionable para un partido es que cuando falta un mes para las elecciones o dos meses, pues se dice como un tracking. Entonces ya va viendo, oye, pues vamos subiendo en voto directo, vamos subiendo en voto más simpatía, vamos bajando, etcétera, ¿no? Bueno, los tipos de muestreo, por aquí paso también un poco más rápido, el aleatorio simple, ¿vale? Se elige de forma aleatoria la población objeto de estudio, esto es lo que os decía, ¿no? Todas las personas que participan en el estudio tienen las mismas posibilidades que los que no han participado de ser elegidos. Muestreo sistemático, ¿vale? Pues la muestra se utiliza un criterio constante, ¿no? Muy típico en encuestas en la calle, pues uno de cada cinco individuos. El estratificado, pues tú divides tu universo en estratos, en España es muy típico hacerlo por comunidades autónomas, por ejemplo, o por provincias, ¿no? Bueno, la parte de por conglomerados, la parte de por etapas, aquí no me detengo mucho, esto me interesa menos, y esto todavía menos, ¿no? Que es el nivel de confianza. Pero me voy aquí porque esto sí que me interesa bastante. Mirad, yo os decía, igual, si sois estadísticos lo que os voy a decir es una pera bullada, pero por si no lo sois, es un tema muy interesante. Yo os digo todo el rato, no hay que obsesionarse mucho con el margen de error, ¿vale? Y una cosa que nosotros a veces nos preguntan los clientes es, ¿cuál es el margen de error bueno? No hay ningún margen de error bueno ni malo, pero lo que hay es una gráfica que es incontestable. Mirad, aquí está el margen de error, y aquí está el tamaño de la muestra. O sea, estamos hablando siempre de un nivel de confianza de 95%. Es decir, que de cada 100 veces 95 ocurrirá lo que aparece aquí, ¿vale? Pues fijaros, con muestras muy pequeñas, lógicamente, es fácil bajar el margen de error incrementando poco la muestra. Yo paso de un margen de error del 4,9 si tengo una muestra de 400, a un margen de error del 4 si tengo 600. Que bien, solo con 200 encuestas más he bajado casi un punto el margen de error, ¿vale? Pero fijaros, para bajar al 3% ya no son 200, son ya más de 400. Pero fijaros, si quiero llegar al 2, ya tengo que hacer mil más. Es decir, hay un momento en el que ya bajar un poco el margen de error exige incrementar mucho el tamaño de la muestra, ¿vale? Esto que supone que en general se trabaja con estos esquemas. 1.700, 600, 500. Porque no hay márgenes de errores buenos o malos, pero hay márgenes de error razonables. ¿Trabajar con un margen de error del 4% irrazonable? Hombre, yo creo que sí. Es mejor trabajar con un margen de error del 1%. Pero la diferencia de coste entre hacer 600 entrevistas y hacer 9.600 no merece la pena para bajar del 4 al 1. A ver, si eres el hombre más rico del planeta o la mujer, pues haz lo que quieras. Pero en condiciones normales no merecen la pena, ¿no? Es mejor un margen de error del 3 que del 4, claro. Es mejor un margen de error del 4 que del 5, claro. Pero a partir de ahí ya no hay mucho más. ¿Un margen de error del 7% es razonable? Bueno, pues depende. Hombre, es más razonable que el 14. Y uno del 14 es más razonable que uno del 20. Pero del 7, pues depende de lo que quieras saber. Depende del margen de error que tú estés dispuesto a asumir, ¿no? Nosotros recomendamos siempre trabajar con estos entornos, ¿no? Pues entre 400, 500 y 1.000, más o menos. Pero insisto, os decía al principio, depende de para qué, ¿no? Si yo quiero saber la intención de voto en general en España, a mí con una muestra de estas ya me va bien. No pasa nada. Ahora, si yo quiero saber en Pamplona, por barrios, cómo está la intención de voto, pues en cada barrio necesito meterle 300 o 400. Si tengo 10 barrios, pues entonces necesito de 3.000. O sea, por eso os digo que tenéis que tener en cuenta que depende de para qué lo quieras y para qué lo estés haciendo, ¿no? Y en función de eso, pues lo es. Os pongo este gráfico porque yo no les explico muy bien esto. Que a partir de un determinado... Por eso cuando oigáis... Igual lo que os digo es una perugullada, ¿no? Pero si no lo sabéis. Cuando oigáis que hay un ritmo de una muestra, porque es una muestra de 600 y en esta ciudad viven 60.000. Se está diciendo una bugada. Claro que eso no tiene nada que ver. Pero la estadística es muy antiintuitiva. No piensa. ¿Cómo es posible que preguntándole a 600 si aquí viven 60.000, lo sepas? No, es que eso es la estadística. Porque si la muestra representativa está bien hecha, lo sé. Es imposible, ¿no? No es imposible, ¿sabes? A mí me sigue pareciendo imposible que un avión vuele. Yo no lo entiendo. O sea, no entiendo cómo una cosa que pesa tanto empieza a acelerar y despega. Pero bueno, no tengo ni idea, es de un milagro. Bueno, entiendo que es que eso es así. No sé por qué la gente discute estas cosas, ¿no? Tú no discutes el ferrocarril, ¿para qué discutes esto? Sabes, esto no es mi opinión, esto es ciencia, es estadística. Preguntándole a 600, según un margen de orden muy razonable, ¿qué opina una ciudad de 60.000 personas? Pues ya está, eso no hay mucho más. Entonces, estas, yo creo, son las cosas que hay que garantizar. Y da igual que tú hagas la pregunta por teléfono, por internet, en cuestionario, en papel, cantando, bailando, pero esto es lo necesario. Y aquí todo lo demás es una herramienta. Si usted es capaz de hacer una encuesta a través de un determinado sistema garantizando que es aleatorio, que esta es la muestra, que la muestra representativa da, pues le saldrá bien, claro. Y si no, pues no le saldrá bien. Si no, pues puedes tener sesgos, puedes tener tal. Pero yo, insisto, fijaros la potencia, ¿no? No necesitas preguntar a muchos para saber qué opina una ciudad sobre muchos temas, un país o una comunidad autónoma, ¿no? Y además eso, con un nivel de confianza muy alto y con márgenes de error relativamente bajos, ¿no? Por eso cuando oigáis esto de no, se necesitan 10.000 encuestas, pues depende de para qué, en ocasiones sí, claro. Si yo quiero tener una cosa muy, muy, muy afinada con provincias, pues necesito 6.000 encuestas, con poco, ¿eh? Pero si no, puedo hacer un estudio electoral en Pamplona perfectamente con una muestra de 400 personas. Y os aseguro que si está bien hecho, y lo hago el viernes antes de las elecciones, la estimación no se desviará demasiado del resultado. O sea, no digo que acierte, porque yo no estoy haciendo ningún pronóstico. Ahora, si en ese escenario sale del partido a si quede cerca de la mayoría absoluta, lo normal es que se quede cerca o que llegue por poco. Ya está. O sea, si más, no lo digo además como, ¿cómo se dice esto? Como cosa ventajista, ¿no? Esto lo podéis ver en las encuestas que ha designado hoy, en las que hacen muchas empresas. Tú ahora te vas a la biblioteca y, hombre, siempre, ¿sabes? Se habla más del fallo, ¿no? Mira, aquí dijiste y está, ya. Pero en general, tú vas antes de las municipales, buscas las encuestas que se hicieron en muchos periódicos sobre muchas ciudades y estoy seguro que en general las estimaciones acertaron más que se equivocaron. Porque no se basan en que yo sea un listo ni le abra a mi entre una vez, se basan en estadística. Ya está. Voy a ver aquí una parte que vamos a ver ahora, ¿no? Pero bueno, esta es una de las ideas. Fijaros. Tipo de entrevista. Otra cosa que nos suelen preguntar mucho los clientes, ¿no? Oiga, ¿puedes hacerla por teléfono? Bueno, bajo una entrevista personal, tal, no sé qué. Bueno, pues yo aquí digo un poco lo mismo, ¿eh? No hay tipos de entrevistas buenos o malos. Depende de lo que tú quieras conseguir. Yo creo que en esta profesión, en un momento, has de luchar un poco contra los tópicos, ¿no? Porque, como decíamos al principio, como el cerebro necesita relatos verosibles, pues esto es bueno y esto es malo. No. A ver, todo depende, todo, porque hay cosas que son en mal absoluto, pero en general, el 95% de las cosas depende. Entonces, por ejemplo, una entrevista personal. Pues mira, mi recomendación es, yo en principio no las haría para un tema político. En principio, no. ¿Por qué? Y entro con sus inconvenientes. Porque son más caras y porque el trabajo de campo es más lento. Y esto es ineludible. ¿Qué ventajas tiene? ¿Y para qué es muy bueno usar una encuesta con entrevista personal? El cuestionario puede durar más y tú puedes mostrar objetos e imágenes. Si yo estoy haciendo una encuesta de consumo potente sobre un determinado producto, es que la mejor forma es esta. Porque le enseño a la persona, oiga, ¿qué hace que le parece este envase? Tremendo. Pues anoto, tremendo. ¿Y a este otro qué le parece? Maravilloso, maravilloso. Y puedo estar más tiempo, porque una entrevista telefónica no debe durar demasiado, porque enseguida tu cerebro se va a otra cosa. Pues igual que tú puedes hacer una entrevista personal de 20 minutos o 25, y de 40 y de 45, porque además ya le puedes ofrecer un incentivo a la persona, en una telefónica es más complicado que una encuesta de durar más de 12-14 minutos. No digo que no se pueda hacer, pero es más complicado. Y sobre todo el incentivo es más complicado. ¿Por qué? ¿Se lo mandas a su casa? La persona se fiará o no. Pero tú puedes parar a alguien por la calle y decirle, ¿no tiene usted 20 minutos, tal? Y le voy a dar un incentivo por su tiempo y agradeciéndose, ¿no? Entonces, por eso digo que aquí no es que las entrevistas personales sean malas. No son ni malas ni buenas, depende. Entonces, yo creo que hacerlas electoralmente son más caras y más lentas. Y no son... O sea, no disminuyen el margen de error. Oye, como lo has hecho por teléfono, el margen de error es un 4,9, pero el presencial es un 4,9. El margen de error es el mismo. Si no tienes que enseñar imágenes y si el cuestionario no es largo, pues no la hagas así, ¿no? Y aquí vuelvo un poco a la técnica. Pues, claro, esto se puede hacer desde con un cuestionario en papel hasta con una tablet, con un smartphone o con un capi, ¿no? Con una... Porque tú vas anotando las respuestas. Pero si os dais cuenta aquí, la técnica es lo secundario. Si yo lo hago en papel, pues luego tengo que grabarlo. Hombre, pues es más rollo que si lo hago directamente en una capi, ¿no? Pero aquí la capi no aporta valor añadido en sí mismo más que medita la grabación, que es lo que ya es un valor. Pero la encuesta no es mejor porque la hayas hecho con un capi o porque la hayas hecho con un cuestionario en papel. No. La encuesta es la misma. Entonces, ¿la tecnología te ayuda? ¿En qué sentido? En el que dices, oye, no necesito grabadores. Y sobre todo ya, si la tengo con el capi, puede ir directamente a un servidor y puede hacer antes la explotación. ¿Vale? Pero eso no convierte en mejora la encuesta, ¿no? Digamos. Tenemos entrevista telefónica. Pues, fijaros, las entrevistas telefónicas pues tienen bastante ventajas, ¿no? Son más rápidas, son muy uniformes y son baratas. Son más baratas porque cuesta menos hacer una entrevista telefónica que hacer una presencial. ¿En qué caso debo hacer una entrevista presencial en Navarra? He hecho una entrevista en Navarra, ¿no? Y tengo que entrevistar a alguien por el motivo que sea. Pues, por la salida sea aleatoriamente o por el hecho por un numerados. Pues, en el Valle de Bactán o por Vallezeta. Pues, pues, es evidente que no sale o no hay cargo llamarle por teléfono que tener que enviar un encuestador allí que tiene que cobrar sus dietas, sus salarios, o sea, es más barata hacerla por teléfono, ¿no? Problema, pues, el tema de los objetos y de las imágenes y luego esto no tiene que ser cortas. Los cuestionarios, por ejemplo, eventuales están hechos para que no dure mucho y están hechos para ir contra el sistema 1 de Kahneman, ¿no? Cosas muy rápidas, pum, pum, pum y muy apapaparola, vamos a ver luego, el tema es si la gente miente o no miente, que yo tengo la sensación de que en general la gente no miente en las encuestas, en general, seguro que alguien ha mentido una vez y seguro que tal, claro, o sea, en general no es un tema preciable, es que no se la mente. Otro tema que se sigue haciendo, aunque os pueda parecer inverosímil en el mundo hiperconectado y de internet, se siguen haciendo encuestas por entrevista postal y tiene su sentido, ¿vale? Sobre todo por este elemento. Porque al final hay determinados temas que que alguien te pregunte en persona o por teléfono puede generar, ¿no? Se ve en comodidad, digamos, ¿no? En alguna medida, porque hay temas que no... Entonces, es verdad que la postal te permite, tú rellenas aquí todo lo que quieres, te expresas también, ¿no? Y además da más tiempo al entrevistado para que le reflexione. Esto se suele usar este tipo, por ejemplo, en temas de empresas, ¿no? Entonces, en una encuesta a una empresa, en un tema oficial, a los niveles de facturación, o sea, bueno, pues, la gente igual no lo tiene allí, ¿no? Pues, se lo mandas, le llega, recopila y termina, ¿no? El problema que tiene es que estas encuestas suelen tener baja tasa de respuesta y esto se suele complementar con soporte telefónico. Estuvo el desayunado, oiga, lo tiene usted ya, ¿no? ¿Quiere que se lo rellene yo? O tal, tal. Pero, pues, ya os digo que se siguen utilizando, ¿verdad? Las entrevistas hostales. Tema del cuestionario, cuando abordamos una encuesta, pues, fijaros, todas las cosas que os digo son un poco de perrullo, ¿no? Debe estar adaptado el cuestionario al tipo de entrevista. Es muy importante el orden de los temas. Esto, por ejemplo, en la parte electoral está muy, muy estudiado, muy estudiado, ¿vale? ¿Por qué se pregunta antes por la intención de voto que por otra cosa? Todo esto está muy trabajado, ¿no? Pues, el efecto que genera el cuestionario, ¿no? Si a mí un partido en concreto me encarga un cuestionario, si yo desde el principio hago muchas preguntas sobre ese partido, la persona a la que estoy entrevistando va a saber que es sobre ese partido. Entonces, tú tienes que intentar que sea un cuestionario bien elaborado, que no dé pistas, porque lo que no quieres es esgarro. Bueno, si es un cuestionario para el PSOE, yo soy votante del PP, pues, si queda muy claro que es del PSOE, pues, que eso me induzca a cambiar, ¿no? Y luego es muy importante el tema de la duración, ya os digo. Una entrevista telefónica que dure 35 minutos, en principio es un disparate, en principio. Puede haber muchos matices, ¿no? Y una entrevista personal que dure 30 minutos, bueno, pues, se hace. En principio, sí, vamos a ver, todo puesto, pero quiero decir, se hace, ¿no? Bueno, el lenguaje tiene que ser fácil, las preguntas deben ser cortas y muy sencillas de entender y neutras, ¿no? Y además, hay que hacer que la persona cuando piensa, o sea, tenga muy claro lo que quiere contestar y que además no haga demasiados cálculos ella. Voy a contestar aquí que no, voy a contestar aquí que sí, etc. Mirad, os pongo un ejemplo de un cuestionario. Fijaros, yo llamo por teléfono, ¿no? Me coge alguien el teléfono y le digo, buenos días, Miguel, estoy haciendo una entrevista desde SEMADOS, una cuestión de interés general, ¿podría usted contestarme? Entonces, esto es más complejo, ¿no? Porque si tengo un sistema de cuotas, pues, igual necesito ya que haya una mujer de entre 18 y 19 años. Pero bueno, imaginemos que estoy con la persona, ¿no? Pues yo le pregunto. Como usted sabe, se ha convocado elecciones generales el próximo 20 de diciembre. ¿Quieres a usted votar? Bueno, quizás, o sea, que el punto. Si oís a celebrar estas elecciones, ¿a qué partido votaría usted? Bueno, a ninguno. Bueno, si invadir usted con alguno, al menos lo considera menos malo, tal. ¿Recuerda usted que ha partido votado en las últimas elecciones generales? ¿Recuerda usted que ha partido votado en las últimas municipales? Sobre esos elementos y alguno más se construye la intención de votar. ¿Vale? Sobre ese tipo de preguntas. ¿A quién vota usted? ¿A quién piensa votar? Etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Y qué es lo que se acaba entregando? Se acaba entregando una cosa como esta, cuando se construye... Ahora vamos a ver el tema de la intención de votar. Es un tema complejo, polémico y con mala imagen, ¿no? Por lo menos, realmente no tengo. Pero bueno, vamos a ver algo, ¿no? Tú le acabas entregando al cliente una cosa como esta, ¿no? Venga, pues el PP tendría un 27, el SOS estaría un 23, todo eso está aquí, pum, pum, pum. Y se lo comparas con cuál fue el resultado en las elecciones anteriores. Junto a eso, si lo que el cliente te ha encargado es un tracking, lo que tú le entregas es una cosa como esta. Día 1, día 2, día 3, día 4, y esto se va actualizando de manera media. Y entonces tú dices, bueno, el partido 3, oye bien, ¿eh? Pero no ha dejado de bajar en toda la semana, y es verdad que parece que ha estabilizado y que parece que repunta. Este partido que estaba estable y ha pegado un gran bajón, parece que se ha estabilizado, pero sigue bajando, ¿vale? Claro, estas cosas son muy útiles para el partido. Primero, porque le permite ver los suyos, pero le permite ver los demás. Y dices, oye, pues mira que estos de aquí, y les hemos atacado y mira lo que ha pasado, ¿no? Ha empezado a bajar, pues hay que seguir con esa línea, hay que seguir, etc. Claro, si tú no tienes algo como esto, muy complicado, ¿no? Acordaros del número que cumplan al final. Tú no sabes si tu estrategia está funcionando. Si no está funcionando, realmente es el dedo de la silla, ¿no? Si viento sopla para allá, pues yo creo que sí, no, pues esa no es la respuesta ni la forma. Bueno, y fijaros, otro elemento muy, muy, muy interesante, que estas se han publicado ya en la prensa, otro elemento muy interesante es las matrices que se construyen sobre las encuestas, que estas además también las hacemos en general las empresas, o sea, no las que son los simbadores, sino que las suelen hacer las empresas. Y fijaros, esta es una matriz muy buena. Se lee de arriba a abajo, ¿vale? Hacia abajo. Y en estas elecciones, una empresa como la mía, ya digo, como otras más, son capaces de ver más menos los votos de las elecciones en 2011 donde han ido en 2015. Digo más menos, y digo que estamos hablando todo el rato de construcciones. ¿Por qué? Porque hay otro elemento importante, que no he dicho creo hasta ahora con la suficiente fuerza, y es que los votos no son de los partidos, son de las personas, de los ciudadanos. El PP no tiene votos que le quita Ciudadanos, ni el PSOE tiene votos que le quita Podemos, ni Podemos tiene votos que le ha quitado, no sé bien, ni BIDU tiene votos que le quita Podemos. No, los votos son de las personas, y las personas votan por múltiples factores. Insisto, son muchos, y no tenemos muy claro exactamente cuál es el voto que más pesa, ¿no? Pero bueno, lo seguimos. Entonces, nosotros aquí hacemos, decimos, mire, por ejemplo, veis esta cifra. 6.630.000 de aquellos que votaron al PP en las generales de 2011, volvieron a votar esta formación en 2015. Nosotros aquí decimos, el PP en las elecciones de 2011 sacó 10.867.000 votos. Estimamos que estos votos ahora han ido 318.000 al Partido Socialista, 505.000 al Partido Podemos, ¿vale? 1.650.000 al Partido Ciudadanos, 42.000 a Izquierda Unida, 130.000 a otros partidos, y 1.627.000 votos a la abstención. Estos datos son fundamentales para que un partido haga análisis, porque esto está hecho con un cálculo estadístico, esto no es mi intuición. Luego podremos ver cuál es el margen de error, y podremos ver si en vez de 515.000 votos son 503.000 o 512.000. Pero es evidente que en torno a esa cifra de gente que votó un partido se le ha ido a otro, ¿vale? Claro, si yo fuera el PP, ¿qué pensaría? Pues la gente se le ha ido a Ciudadanos o a la abstención, básicamente, ¿no? Pero, por ejemplo, yo iba al PSOE. La gente que votó al PSOE, 7 millones, 4 millones volvieron a votar al Partido Socialista. Pero fijaros, 1.450.000 votó a Podemos. 386.000 a Ciudadanos y 640.000 se fueron a la abstención. Vosotros fijaros en la potencia de análisis que esto tiene para entender la realidad. Para intentar entenderla. Porque no es muy intuitivo pensar, ¿verdad?, que 500.000 personas que votaron al PP han votado a Podemos. No es intuitivo. Pero esto demuestra que la realidad es mucho más compleja de lo que nosotros pensamos. ¿Vale? Como tampoco es intuitivo pensar que con la que ha caído 79.000 personas que votaron al PSOE en su peor momento, hasta aquel momento, que era 2011, han votado al PP. Claro, pero es que la realidad no es intuitiva. Necesitamos herramientas para abordarlo, ¿no? Fijaros, un elemento muy interesante, ¿no? De la gente que votó a UPyD, ¿dónde se han ido los votos? UPyD es a 1.100.000 votos. Casi la mitad se han ido a Ciudadanos. Sí, esto es verdad que sí que es intuitivo, ¿no? Es un poco lo que todos pensábamos, que se había ido. Pero fijaros, es la mitad, ¿eh? No es el 80%, no es el 90%. Porque fijaros que 170.000 personas que votaron a UPyD decidieron no votar. Interesante, ¿eh? Fijaros, la gente que no votó en el año 2011, 1.399.000 votos por Podemos y 500.000 por Ciudadanos. Fijaros, por ejemplo, al PP se le fueron 1.600.000 personas a la abstención y le vienen de la abstención apenas 293.000. Porque esta matriz también demuestra que la gente se mueve. No solo te mueves tú en lo personal, también se mueven las cortes de edad. Hay gente que votó en 2011 y ahora votó en 2015 porque ha fallecido. Y hay gente que no votó por edad y que ahora ha votado. Y fijaros, si la gente que no votó por edad y ahora ha votado, pues votan 300.000 a Podemos, en torno a 140 al PSOE y a Ciudadanos y 109 votan al Partido Popular. Pero para esto sirve una encuesta, que otras muchas cosas, pero sirve para esto, para saber esto. Estos datos son magníficos, o sea, no los datos en sí que me dan igual. O sea, la posibilidad de disponer de esta información, o sea, que un diario como el mundo publique esto a sus lectores, esto es una información magnífica, muy costosa de tener, para que se necesite, como me llega bastante, mucha experiencia, mucho tal. Y que le ofreces a la ciudadanía, para el que lo sepa. Lo podemos ver también en porcentajes, que yo creo que también ilustran. Pues eso, el 60% de la gente que votó al PP volvió a votarles, pero el 15% votó a Ciudadanos y el 15% se fue a la abstención. Esta es la misma matriz, pero está hecha en porcentajes. Fijaros la cifra, ¿eh? Interesante, ¿no? Y ahora vamos a verla en horizontal. Es decir, vamos a ver de dónde vienen los votos. Yo he visto dónde se fueron y ahora vamos a ver de dónde vienen. Y esta es la misma y horizontal. Fijaros, de los 7.200.000 votos que obtuvo el Partido Popular, el 91% venían de gente que había votado al Partido Popular. El 4% de la abstención y el resto es muy poco significativo, ¿vale? 0.7, 1, 1 y medio. ¿Vosotros pensáis que es bueno o que es malo que el 90% de tus votos vengan de gente que ya te ha votado? ¿Qué diríais que es? En parte, malo, ¿no? Desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque haga lo que haga, da la sensación de que va a tener ese ordenador. ¿Y qué pensáis los demás? Hombre, en parte, tiene una fracana, que es la fidelidad de la gente, ¿no? Sabes que hagas lo que hagas, ahí van a estar, te van a responder. Sí, pero claro, eso en realidad son de los 7.000.000, porque ya se te ha habido 3, ¿no? O sea, efectivamente. Si estoy pegando los 7.000.000. Claro. Yo os doy mi opinión, ¿sabes? Es bastante razonable de lo que decís. Yo os doy mi opinión. Yo creo que eso tiene un elemento malo, pero no solo por lo que decís, sino porque demuestra que no eres capaz de atraer voto. Si a ti has perdido voto y básicamente el voto que tienes es voto de gente que ya te había votado, eso significa que hay poca gente que no te votó en el pasado que te ha querido votar ahora. ¿Vale? Quiero decir, o sea, que todo tiene varias miradas, ¿no? Es verdad que mantienes un porcentaje de gente, digamos, irreductible, pero es igual de verdad que no eres capaz de atraer voto de otras correctas, ¿no? Fijaros, por ejemplo, el Partido Socialista consigue 5.500.000, pero un 25% viene de gente que no proviene del Partido Socialista. Esto significa que, viendo simplemente los porcentajes, el Partido Socialista, que obtiene un muy mal resultado, porque obtiene un resultado peor del PP, pero es verdad que es capaz de atraer más votos de gente que no es del Partido Socialista que el Partido Popular. ¿De dónde vienen? Pues una parte viene del Partido Popular y otra parte viene de la abstención. ¿Vale? Fijaros, claro, el Partido Podemos, como no se había presentado, ¿de dónde vienen básicamente sus votos? Básicamente, sus votos vienen. La mitad provienen de la suma del Partido Socialista y la abstención, y si a eso le ponemos Izquierda Unida, tienes dos tercios de sus votos de donde proceden. El Partido Ciudadanos, fijaros el dato, ¿lo veis? 46% de los votos, la gente que votó a Ciudadanos había votado en el Partido Popular en las elecciones anteriores. El 14% vienen de UPyD y el 14% de la abstención. Podríamos decir que entre el PP y UPyD le aportan casi el 60% de sus votantes, ¿no? Claro, Izquierda Unida, fijaros, la Izquierda Unida tiene un problema, ¿no? Porque menos de 6 de cada 10 votos proceden de gente que votó Izquierda Unida, porque ha tenido un problema de fuga hacia Podemos. ¿De dónde vienen? Porque esto viene una parte de la abstención, otra parte de gente que no vota por edad, del PSOE, etc. Toda la gente que acabó en otros partidos, pues también de donde votan. O sea, fijaros, es una información muy buena. Y estas a veces los periódicos las sacan a los 10 días de las elecciones, a los 20, porque se tarda en hacer el análisis y no les suelen dar, yo creo, la relevancia que tiene. Esto es una matriz magnífica, ¿por qué? Esto es ciencia. Luego ya podremos ver cuál es su margen de error, cuál es tal, sobre cuántas está hecha, tal, pero esto no es intuición, ¿sabes? Viendo estos datos tú puedes decir, hay una parte muy importante de votante de Ciudadanos que en el pasado ha votado a partidos de centro o centro de derecha. Y esa parte es mucho más relevante que sus votantes que proceden del centro izquierda. No estoy siendo nada volatil, ¿eh? Igual que puedo decir que el partido Podemos se nutre básicamente de abstencionistas y de gente que procede del partido socialista. Insisto, yo no soy valorativo, estoy diciendo lo que se ve en la matriz. ¿Preguntas, comentarios? Sí, claro, ahí se entiende entonces perfectamente cómo Podemos constantemente construye un discurso hacia el PSOE y el PP no se sabe hacia quién construye discurso porque no tiene ámbito del que captar. Yo creo que esto en Madrid les explica muchas cosas, ¿no? Explican ahí, por ejemplo, la agresividad de Pedro Sánchez en campaña contra el Partido Popular, porque yo creo que él, no lo sé, pero debía de ser consciente de que una parte de su gente de 2011 se le podía ir al partido Podemos, ¿no? Y también esa ambigua relación que tienen todavía hoy los ciudadanos del Partido Popular, que se ha visto estos días en el debate de investidura, ¿no? Y también esa relación tortuosa que tienen Izquierda Unida y Podemos. Estas cosas explican muchas cosas, pero explican sobre todo, desde mi punto de vista, que en el ámbito electoral prácticamente nada es blanco o negro. Claro, no, ni en la vida, efectivamente, pero desde luego en el ámbito electoral es muy claro, ¿no? ¿Hay gente que se pasa del PP a Podemos? Sí. ¿Puede que en las próximas elecciones o entre cinco años haya gente que se pase del PP a Podemos a Podemos? Sí. Sí. Ya os digo que aquí entra también el tema de los vectores, que vamos a ver ahora. Como los vectores están cambiando, se pueden estar produciendo movimientos que los pueden resultar un poco raros, ¿no? Porque no era pensable, si tú lo dices hace dos años, que un partido al que los españoles sitúan a Izquierda e Izquierda Unida, que se fuera a llevar 500.000 votos de gente que ha votado en el PP, ¿no? Entonces, aquí la clave no está en que esté a la Izquierda e Izquierda Unida, la clave está en otro sitio. Que vamos a ver si somos capaces de encontrar cuáles, ¿no? Y luego, aquí os pongo una matriz que se usa y, por ejemplo, que son similares a las que publica el CIS. Cuando el CIS publica impuestas de intención de voto, publica voto directo, voto más simpatía y luego elabora la intención de voto, ¿no? Bueno, pues, la intención más simpatía refleja de esa pregunta el voto directo, a la gente que te dice yo voy a votar a Podemos, o la gente que cuando te dice no sé a quién voy a votar, pero cuando le preguntas con quién simpatiza más te dicen Podemos, ¿vale? Entonces, esto es un elemento también interesante para construir las intenciones de voto. Y esto, por supuesto, en la misma línea, ¿no? Cómo se trabajan en esas matrices, cuál es el recuerdo, cuál es el trasvase, cómo se están moviendo, etc. Y ya nos adentramos, no sé si nos vamos a adentrar aquí, en el tema de la cocina. Vale, mirad, yo os digo que se ha convertido en un tema un poco peyorativo, ¿no? Cuando tú vives a hablar en los medios, no en los políticos, cuando quieren criticar una encuesta, dicen que es que está muy cocinada, que la cocina, que no sé qué, en fin hacen metáforas brillantes sobre el tipo de cocina y el estofado y tal, no sé qué. Mirad, yo os doy mi opinión. Primero, yo creo que el término cocina es un término que induce a error. Pero, es verdad que no es malo, porque yo, ¿cómo se llama esto los judiones de torosa? ¿No se llaman judiones de torosa? Bueno, no sé. ¿Eh? Las judías de torosa, vale. Las judías de torosa están deliciosas, ¿no? Yo las he comido alguna vez, pero no te las puedes comer crudas. O sea, ¿qué podría decir? Es intolerable que usted cocine las alumias, porque ya no es lo mismo. Claro, evidentemente, las judías no me las puedo comer, ¿no? Entonces, si yo le ofreciera a la ciudadanía el voto directo, la ciudadanía sí ya exigiría el cierre de todas estas empresas. Y diría, bueno, usted llevó a las elecciones y usted dijo que el voto directo, el PEPI iba a sacar el 12% y ya sacaba el 27%. Esto es intolerable, usted no sabe dónde hacer su trabajo, ¿no? Pues, es como si me ponen las alubias de torosa crudas en el plato, ¿no? Entonces, por eso es verdad que la imagen no está mal elegida. Tú tienes las alubias y te las comes, porque yo, con ese dato del voto directo más la simpatía, hago cosas. Entonces, mirad, el voto directo no vale para elaborar la estimación de voto, no vale solo. Y ahora os voy a poner la imagen del puzzle. No vale solo. ¿Por qué? Porque cuando tú le preguntas a una persona, no todo el mundo tiene claro a quién va a votar. Esto no es un tema de que la gente te miente y no te lo quiera decir. No todo el mundo lo tiene claro. Es verdad. Las personas que están muy politizadas les parece incomprensible, ¿no? Hay personas que saben que van a votar dentro de 14 años, exactamente. Yo seguiré votando a estos porque, en fin, si no, mi abuelo desde el cielo me va a amanecer. Pero en general la gente no lo tiene tan claro. Tú necesitas, para construir la intención de voto, necesitas unas piezas que forman parte del punto. Una de ellas es el voto directo, pero fijaros, os hablo de memoria, ¿no? En las elecciones del Parlamento de Cataluña, tradicionalmente, el PP obtiene un voto directo entre el 2 y el 3%. El PP nunca obtiene el 2 y el 3%, obtiene el 8, el 10, el 11. Esto es que la gente miente. Esto es que hay personas que no quieren verbalizar, probablemente. Esto es que hay personas que es verdad que no tienen claro, se van a votar o al final se van. Sí. Entonces tú usas más piezas en el punto. La simpatía, el recuerdo de voto, el trasvase. Y sobre eso tú construyes un artefacto técnico, explicativo, que se llama la intención de voto. Que no está diciendo que esto vaya a pasar, que sea obligatorio, que en concreto va a ser el 22. Está diciendo que estimamos que con los datos de hoy, si hoy hubiera elecciones, el resultado sería este. Estimamos, no predecimos, si hoy hubiera elecciones, el resultado podría ser parecido a este, con este margen de error y este nivel de confianza. ¿Cuál es el problema? Que luego todo se simplifica, ¿no? Dicen, las encuestas predicen que va a ganar o se viene. No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que con este margen de error y este nivel de confianza, si hoy hubiera elecciones, estimo que puede pasar esto. Por eso yo creo que la imagen es mejor usarla del puzzle. Tú necesitas piezas, ¿sabes? Un puzzle sin piezas está incompleto, pues la intención de voto solo con el voto directo no sirve. No sirve solo con el voto más simpatía. Eso, debo pensar eso. Esa imagen peyorativa no es una imagen justa. Tengo que criticarlas a las encuestas de suyos por mil motivos, se me hacen todos respetables, ¿no? Pero tienes que criticarlas con un criterio, ¿no? El voto directo no vale para establecer una intención de voto. No vale. Entonces te lo pueden poner. De hecho, el CIS publica el voto directo y está bien, pero da igual. Si tú no tienes más datos, no significa nada. Si nosotros solo ofreciéramos el voto directo, la ciudadanía estaría espantada. Y ahora, pero usted tiene que estar contando con esto, ¿no? Porque no es suficiente. Intentar estimar la intención de voto solo con el voto directo es como si tú fueras al médico y le dijeras, doctor, me encuentro mal. Entonces, te tomo la temperatura y le digo, este fiebre, tienes que hacer más pruebas. Dice, no, 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 con la fiebre usted dígame lo que tengo. No, no, fiebre. No, pero le tengo que hacer una clara. No, usted me hace. Pero usted con la fiebre. No, pues yo con la fiebre no soy capaz de decir que con el sufrimiento. Bueno, pues yo con el voto directo no soy capaz de construir la estimación de voto. Digo, pues yo, ni ninguna otra gran empresa española, ni ninguna empresa de cualquier otro lugar. ¿Vale? Porque esto son técnicas de investigación que todos usamos. Nosotros, los norteamericanos, los franceses, los egipcios, todo el mundo utiliza cosas similares, ¿no? Luego, ahí hay un elemento ya que va en el know-how de cada empresa, ¿no? ¿Cuánto ponderás una cosa? ¿Cuánto ponderás otra? Bueno, eso ya forma parte de cómo cada empresa trabaja y está bien lo que sea, ¿no? Todo el mundo acaba usando exactamente al dedillo lo mismo porque si no darían simplemente un parecido. Es verdad que tú ves que ahí en las encuestas suele haber cosas que son similares y cosas que no, ¿vale? Pero yo os decía, y luego no sé si podremos verlo o no, que las encuestas dan más cosas que el resultado electoral, ¿no? Y dan cosas muy útiles. Por eso digo que muchas veces en una encuesta quedarse solo en la intención de voto, a veces es que los árboles no te dejen ver el bosque. Nosotros, esta encuesta se publicó también en el interior del mundo, nos preguntamos, de las posibles opciones del gobierno que se barajan, ¿cuál prefiere usted? Porque toda esta información es importantísima y buenísima para la ciudadanía y para los políticos y para los medios, fijaros. No la mayoría, ¿no? Pero lo que más prefieren los españoles, casi un tercio, es esto que se llama la gran coalición angeliada, ¿no? PP son los ciudadanos. Y la que menos quieren es la del PP con Ciudadanos. Pero luego cuando empiezas a mirar más en detalle, vas viendo cosas que son interesantes. Por ejemplo, este gobierno de la gran coalición ampliado es claramente más preferido, si se puede decir así, por los adultos y las personas mayores, que por los jóvenes y los adultos jóvenes. Por ejemplo, un gobierno del PSOE con Podemos es favorito en mayor medida para jóvenes y adultos jóvenes que para mayores y adultos. ¿Vale? Interesante. Pero si luego me vengo al recuerdo de voto, fijaros en algún elemento muy interesante. La opción de un gobierno del PSOE con Podemos es la que prefiere el 80% de los votantes de Podemos. Pero solo aquí el 25% de los del PSOE. En los votantes del PSOE, 20 puntos más prefieren un acuerdo de su partido con Ciudadanos. Todo esto da información, no opinión, información. Y los votantes de Ciudadanos, en realidad, de manera mayoritaria, prefieren un acuerdo con el PP y con el PSOE, no solo con el PSOE. Esto, como ciudadano, es muy bueno saberlo, es muy importante también para los partidos. Esto permite construir ciudadanía virtuosa, porque te permite debatir con datos, no con mi intuición y con lo que miran mis amigos de padrilla o de lo que sea. Si yo le pregunto a la gente, ¿usted qué prefiere? ¿Que gobierna el PP con los apoyos o que se convocen nuevas elecciones? La gente prefiere nuevas elecciones. ¿Que gobierna el PSOE o qué tal? La gente prefiere... Pero claro, luego vas analizando, no. Los votantes del PP no quieren nuevas elecciones. Si gobiernan ellos. Pero si gobiernan el PSOE, sí. Los votantes del PSOE prefieren nuevas elecciones o bajar el PSOE. Pero si gobiernan ellos, no. ¿Vale? O sea, por eso os digo, que luego... Podría ser un poco el título de la charla, ¿no? Todo es extraordinariamente complejo. No hay A o B, blanco-negro... Las cosas son muy complejas. Y las encuestas son una herramienta que nos permite tener algo de luz en medio de la oscuridad. No toda la luz, porque además, pensar que las demandas de los ciudadanos suelen ser inconsistentes. Los ciudadanos pueden pensar que quieren que haya gobierno, pero también que haya nuevas elecciones. ¿Vale? Porque las demandas no siguen reacciones lógicas, ¿no? Es como tú prefieres A a B y B a C, prefieres A a C. No, no, igual prefiero C a A. Claro, es que las demandas tienen ese nivel de inconsistencia, ¿no? Entonces, todo esto nos permite ver las cosas. Y nos las permite ver... Estas son las segmentaciones más habituales, pero podríamos hacer más segmentaciones, ¿no? Si yo hubiera hecho este estudio en Pamplona, yo podría... Y la muestra fuera suficiente, yo podría segmentar por distritos. Y decir, oye, no, la gente de la chantrea tiene claramente un gobierno sobre Podemos, pero la gente del casco no, por ejemplo. O sea, que yo luego tengo posibilidades de segmentar por muchas variables. Normalmente estas son las cabeceras habituales, pero también se puede hacer, por ejemplo, por nivel de renta. Pero la gente que menos renta tiene, prefiere tal. Nosotros fijaros en la potencia de análisis que esto tiene para un medio, para un partido, pero también para un ciudadano interesado en la vida pública. Por ejemplo, que viendo el nivel de consumo de prensa es un número escaso, pero en fin, no perdamos la fe. ¿Vale? Esto es muy relevante. Porque esto también te permite a ti entender las cosas, si las quieres entender, me refiero. O por lo menos tener unas vietas para poder entenderlas, ¿no? Pues esto es un elemento, ya os digo, yo creo que es fundamental. Mirad, hay otro elemento que a mí me parece muy importante, desalbora dos minutos también de encuestas electorales, pero para que no nos restringamos ahí. Mirad, las encuestas lo que permiten es acercarnos a la realidad social de otra manera. Yo os pongo un ejemplo aquí de un estudio que ha publicado la Caixa, pero esto lo pongo aquí en público hace poco, en el que nosotros hicimos el trabajo de campo. En el que son de encuestas, casi 12.000 presenciales, y en una cosa que la Caixa denomina territorios de alta diversidad, para analizar cuál era la confidencia social o intercultural en estos territorios, ¿no? Entonces, es una encuesta fantástica, o sea, no nos doy la en el hecho, pero una idea fantástica de la Caixa y de la gente que no está haciendo. Entonces, hemos hecho un trabajo de campo, pero es una idea muy buena, porque esto permite, en territorios potencialmente conflictivos en España, porque hay mucha diversidad de población, género es muy diferente, migración, temas de religiones diferentes y tal, pues te permite saber dónde está cada uno, porque nosotros preguntamos en esos barrios, ¿cómo le parece a usted que en este barrio haya gente que procede de otros países? Claro, no es lo mismo que en un barrio el 65% te conteste que bien o muy bien a que te lo conteste el 8%, clarísimamente no es lo mismo. Si yo pregunto a qué porcentaje le parece una ventaja o una gran ventaja que en la ciudad haya personas de otras religiones, pues no es lo mismo que el 32% me conteste que ventaja o gran ventaja, que desventaja o gran desventaja, ¿vale? Los inmigrantes reciben del Estado más o mucho más de lo que aportan, pues no es lo mismo que esto lo haga el 30% que el 40%. O sea, fijaros que casi en cualquier aspecto de la realidad social que miréis, la única forma que tenemos real de saber qué está pasando en un sitio es a través de investigación social y básicamente a través de una ventaja. Si en un barrio el resultado es que el 90% de la gente dice que los inmigrantes reciben mucho más de lo que aportan y además les parece mal que tal, aunque yo no soy nada determinista, es razonable pensar que es posible que en ese barrio haya problemas en todos los años. Insisto, yo no soy nada determinista, o sea, no digo aquí va a haber un problema como en las barrios francesas en todo el año, pero la administración aquí tiene un papel que jugar, o tenemos como sociedad un papel que jugar, porque aquí hay algo. Vuelvo a decir lo de Google Earth, ¿no? Yo estoy mirando y veo, macho, hay hay agua, o sea, no, no, hay hay agua. O sea, no sé si el agua está limpia, contaminada, se cubre mucho o poco, pero tú pensabas que no y hay hay agua. O sea, que ahora pon los medios porque si no quieres que haya agua, tienes que hacer otra cosa, ¿no? O sea, para eso os digo que como, yo creo que como colectivo, ¿no? Como sociólogos, politólogos, como colegio profesional, yo creo que tenemos que poner en valor la investigación social frente a la magia, ¿no? Frente a la intuición, y frente a, no sé, las redes sociales y no sé cuántas cosas, ¿no? Cuando de repente no sé cuánta gente en redes sociales ha dicho algo, es que hay un problema. Bueno, pues puede haberlo, o no, pero eso no es estadísticamente representativo, eso no es significativo. Insisto, yo no soy una persona mudita, o sea, no me considero que haya que acabar con las máquinas, tal, en fin, me refiero en Twitter, lo disfruto, pues las redes, fantástico, ¿no? Pero yo creo que todo hay que verlo en su sitio. Hay cosas que valen para cosas y cosas que no valen para cosas. Cuando tengamos buenas herramientas para utilizar las redes sociales, para hacer investigación, yo intentaré ser el primero que las usa. Pero hay que tener cuidado. Ponía el otro día un ejemplo. Un agente, en las elecciones europeas del 2014, nos llevó por teléfono, un partido político, un partido militario, que al final no obtuvo escaneo. Y nos preguntaron, me preguntaron a mí, que cómo era posible que en una encuesta que hayamos sacado en el mundo, el día antes o así, le dábamos un escaneo al Podemos, que al final nosotros lo obtuvimos y lo obtuvo más, ¿no? Y cómo a ellos no les dábamos escaneo. Y le dije, pues, porque es lo que sale en la encuesta, que es decir, no tenemos ningún interés ni para que no escaneo al Podemos, ni 14, que es lo que sale. Y entonces la señora me dijo, pero a mí me decía, ¿en serio? Me decía, pues, no puede ser. Y yo, ¿por qué? Y me dice, porque tenemos el doble de seguidores en Twitter que ellos. Pero eso es justo lo que hay que intentar evitar, porque eso no significa nada. No significa nada. Bueno, no, sí significa que tienes el doble de seguidores, ya está, pero no significa nada más, ¿no? Pero eso no es investigación, esto sí es investigación. Pero eso lo digo, ¿no? Que hay que tener cuidado un poco con esa especie de pananatismo tecnológico, ¿no? Como han llegado esto, esta inglés y tal, ya es, ¡pah! No, no, las herramientas más básicas que llevamos utilizando, que sabemos utilizar, tienen una potencia de fuego muy buena, muy buena, muy buena. O sea, como el Barça ahora con Messi, Suárez y Neymar, muy buena, ¿eh? O sea, llevas a muchos sitios, entiendes muchas cosas, ves muchos problemas, siempre sin perder de vista que la realidad social, por definición, es inaprensible, porque nadie tiene la capacidad de verla toda en la cabeza. Y siempre habrá variables que se nos escapen, factores que no hayamos entendido, o como dicen en Asim Taleb, habrá cismes negros, ¿no? Sucesos de impacto devoledor que nadie ha previsto y que luego todos intentamos explicar, ¿no? Internet es un cisme negro de libro. O sea, nadie, yo, después de la carrera, Internet nadie se ve lo que era, ¿no? O sea, ahora no conseguimos el mundo sin Internet. Google es otro cisme negro. Y el 11S es un cisme negro. La vida está llena de cismes negros, ¿no? Entonces, yo creo que hay que acercarse a estas historias con mucha humildad, pero con un total de herramientas, sabiendo que llegas hasta donde llegas, que lo que consigues es muy bueno. Pero que tú no haces milagros, tú no eres un anúspice, tú no ves el futuro y no viajas en el tiempo, ¿no? Esto no va a hacer con el Ministerio de Tiempo de los Lunes, pero el resto lo tenemos muy complicado, ¿no? Para saber qué va a pasar, cómo va a pasar. Por eso a mí a veces me llaman los medios y me dicen, bueno, ¿qué va a pasar si hay elecciones? Bueno, es que no tengo ni idea. De hecho, un periodista con el que tengo buena relación ya cuando me llaman y digo, de verdad que sí, pero hoy llamo a otro, porque yo creo que es que no lo sé, o sea, no es que no sé que me lo esté callando. No tengo ni idea. Vamos a hacer una encuesta de Poco en el Mundo que dice que hace una semana los españoles parecían estar premiando a Ciudadanos y a Podemos. O sea, ya son, subían un poquito. ¿Esto es lo que va a pasar si hay elecciones en junio? Vamos, no me jugaría ni un libro. No lo sé, pues puede que pase. Entonces, hombre, tenemos que hacer más, tenemos que ver cuál es la tendencia. Lo que sí que os digo es que si la tendencia de uno de los cuatro partidos es claramente al alza hasta junio, probablemente ese partido no cambie al alza. Y si la tendencia es claramente a la baja, pues probablemente ese partido acaba a la baja. Pero yo no me atrevería a decir más con mucha más firmeza, digamos, ¿no? Porque la realidad social cambia. Claro, lo que pasa es que si me encuestas no sabes nada. Claro que las necesitas. Porque eso por lo menos te permite ver eso, las tendencias, hacia dónde están yendo y cómo se está organizando, ¿no? Bueno, algunos mitos de este mundo tan procedoso y tan interesante, ¿no? Que se den las encuestas. Mira, el tema de que la corrupción pasa a fortuna. ¿Vale? Esto es una cosa que lo que decíamos al principio con la puente, ¿no? No soportamos el caos si queremos relatos, ¿no? No es un relato, es que cuando la gente es corrupta, los electores les castigan. Bueno, esto está por demostrar todavía. ¿Vale? A nosotros nos da la sensación de que lo que pasa a factura en general es la crisis económica. Al partido que sea, al PP, al PSOE, al Ciudadanos, a Podemos y a mí ya está en el gobierno. Nos da la sensación de que no es nada fácil saber cuánta corrupción hay. Esto no solo a nosotros, ¿eh? A todos los investigadores que se dedican a esto. O sea, la corrupción no es una cosa que se mide como el agua de lluvia. Me han caído 26 litros por metro cuadrado y esto es más que 14 que caí ayer, pues usted toma razón, ¿no? No es fácil saber la corrupción que hay. No hay tres métodos para medirla. La percibida, la judicial y la que se atañe. Y las tres son como poco vaporosas, ¿no? Que en un país la gente perciba que el país es más corrupto que el año pasado significa que sea más corrupto. Significa que probablemente se ha estado con más de corrupción. Pero eso significa en sentido estricto que hay más corrupción, ¿no? ¿Es España un país más corrupto que Corea del Norte? No me lo creo. Probablemente en Corea del Norte no hay nada de corrupción, porque no hay más corrupción que se resuelven de otra manera. ¿Pero eso significa que estos son los más corruptos? No, yo creo que no. La judicial. Claro, que un país tenga 100 casos judiciales por corrupción y otro 20 significa que el de 20 es menos corrupto. Puede ser, pero puede ser que no. Puede ser que en el país en el que dicen se esté persiguiendo más, ¿no? Ni siquiera digo que esto sea así, ¿eh? Pero digo, pensemoslo. Pero si tú no persigues la evolución no tienes causas judiciales abiertas. Entonces parece que no hay. ¿Eso significa que no hay? No lo sé. Yo no lo sé. No sé si sí o sí o no. Y luego se mide por la que te atañe, ¿no? Por esa gente pregunta, la que te digo, ¿usted ha pagado tal, tal? O sea, aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Primero, ¿cuánta gente quiere contestar a eso? Porque esto es un tema delicado, ¿no? Quiero decir que hay que tener cuidado con estos temas también. Que muchas veces, de manera alegre, es un país muy corrupto y además aquí la evolución se castiga. Bueno, pues ni está claro que España es un país demasiado corrupto, que no digo que no lo sea, digo que no está claro. Ni está claro que no se factura. Lo que acaba pasando factura relacionada con la corrupción, sude ser la prepotencia. O sea, lo que sí nos hemos dado cuenta que el ciano suele castigar es la prepotencia que va ligada a la corrupción, ¿no? O sea, cuando tú alardeas de eso, el ciano, lo otro. Es más discutible todavía, ¿no? Otro mito, el mito este de que la gente miente en las encuestas, ¿no? Nuestra sensación es que no. Y que si mienten, desde luego, no es nada relevante estadísticamente. Bueno, ahora alguien miente, pero no es relevante. Bueno, vosotros pensáis que la gente que no quiere participar en una encuesta no participa. Yo cuando llamo a alguien por teléfono, se lo pido por favor. Y si me quiere atender, pues me atiende. Si no me quiere atender, me lo explica. O a veces me lo explique y me cuelga y ya está. ¿Vale? Y el concepto de mentira, además, es un concepto que exige cierta elaboración. Ah, me están llevando una encuesta, yo como soy muy de este partido. No, y la encuesta va muy rápido. Pum, 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 no. Y de hecho, creo que la gente no miente. El resultado es que los resultados nunca son disparatados. Es decir, Ciudadanos no ganó las elecciones, ni Podemos. Nadie decía que suele ganar. Si la gente mintiera, podrías decir, oye, Ciudadanos sacó 160 resultados, pues sacó 40. Y además era una tendencia que venía la baja, ¿no? Porque nosotros le dábamos más, fue bajando, fue bajando. Bueno, pues porque se fue reconfirmando el panorama. Pero si la gente mintiera, podríamos llegar un domingo por la noche y decir, tío, UPN ha sacado el 60% de los votos en Navarra. Y nosotros decís que no sacara el 30, o no sé, o yo qué sé. O Milva ha desaparecido el Parlamento Foral. Quiere decir que si la gente mintiera, esas cosas podrían pasar. Y esas cosas no pasan. Normalmente, si os dais cuenta, es muy raro que quien va en cabeza en unas encuestas, no acabe ganando las elecciones. Luego veremos por cuánto, cómo, tal. Pero si hay un consenso en que el PP es la fuerza más votada, el PP no va a quedar cuarto. Vamos, no va a quedar, no pasa cualquier cosa, ¿eh? Pero si yo me diría que jugar una cena, yo creo que cuarto queda, ¿eh? Hasta no jugar una cena, que me queda tercera. La realidad social cambia, ¿no? Pero yo creo que esas cosas son como son. Otro tema que se decía mucho era esto de que el voto estaba decidido, que la campaña no influye, tal. Hay un porcentaje de población que tiene su voto muy claro, hay otro porcentaje de población que duda entre opciones, y otro porcentaje de población que duda entre votar, no votar, etc. Y sus motivaciones suelen ser multicausales. Y es verdad que la campaña para un determinado perfil de ciudadanos, que yo creo que numéricamente no es muy relevante, pero cualitativamente es importante, porque suele ser gente que está dudando en el centro, decide su voto durante la campaña, no estrictamente por el funcionamiento de la campaña, ¿no? Sino por matices. Me ha gustado en el debate, no me ha gustado, parece que este gana, parece que este tal, etc. Y luego el tema de que los programas no sirven y que la gente no se los lee. A nosotros le hicimos una encuesta hace poco a la Fundación Transforma España, hace unos meses, de Evelis, y cuatro de cada cinco españoles consideraba de manera subjetiva que el programa influye en su voto, porque la gente lo dice, no se ve yo y que diga que no. No sé cuánto, no sé cómo, y probablemente no el programa en el sentido de que me los imprimo, los encuaderno y cierro en mi casa con el chimenea y me los analizo, ¿no? Pero bueno, para la gente sí es importante no saber qué estás proponiendo, sobre todo porque no es solo el modelo de país, sino también es lo que le afecta. Pues oye, es que el PP en La Rioja propone el AVE, y el Sol dice que no hay AVE, y el ciudadano está, ah, pues, bueno, pues esto sí que es un factor que a mí me interesa, ¿no? O este quiere abrir una central y el otro quiere cerrarla, o lo que sea.